9 y 45 son ahora, seguimos en desayunos informales y tenemos una gran manera de cerrar el programa. La verdad es que sí. Una gran manera, bien arriba decían los invitados que ahora les voy a presentar que vamos a cerrar la mañana. Son dos amigos, estudiaban biotecnología, son estudiantes actualmente de biotecnología en la Universidad Ort y lanzaron hace meses atrás una novedad para el mercado uruguayo y para muchos de nosotros, los consumidores, que es una cerveza artesana sin alcohol. Ya conocíamos que había cerveza sin alcohol en el mercado, pero ninguna de ellas era hasta ahora artesana. El eslogan de ellos es, el alcohol no hace una buena birra, el resto así. Y así entonces nace Rebelión, que es esta gran novedad que tenemos para compartir ahora, de la mano de Mateo Bertolotti y Juan Ignacio Soldo, creadores de esta cerveza artesana sin alcohol. Bienvenidos. No, bienvenido. Muchas gracias. Arrancaron tomando. Ya lo estuvieron probando acá. Muchas gracias por invitarnos al canal. Cerveza artesanal sin alcohol, eso no existía acá en Uruguay. No existía ni en Uruguay ni en la región. Somos la primera marca de cerveza artesana. O sea, pioneros a nivel regional también. Sí, pioneros a nivel regional, la primera marca artesanal sin alcohol, no solo de Uruguay, sino de la región. Bien. ¿Cómo arranca esto? Y me encanta contar esta historia porque yo a Mate no lo conocía. Lo conocí en 2019, primer día de clase. Lo conozco en el Omnus. Y somos grandes amigos y ahora emprendedores seriales. Este es mi segundo emprendimiento y el tercero de Mate. Y Mate me contó una historia que me conmovió y me di cuenta que estábamos frente a un gran proyecto y un gran producto que podíamos crear. Y Mate contaba. Lo que pasó fue que estábamos en un almuerzo familiar y nada, yo arranco a servir cerveza y le sirvo a mi tío, a mi hermano, le doy una a mi abuelo. Y mi abuelo me dice, no, Mateo, acordate que yo no puedo tomar porque él tiene un trasplante de hígado. Y ahí yo me acordé de una cosa que había leído que decía que siempre hay algo bueno pasando alrededor de una cerveza. O sea, si se pueden pensar a qué asocian la cerveza, siempre son momentos positivos. Incluso cuando llegás de tu casa de noche medio estresado por el trabajo, te alizan la cerveza y te digo, bueno, ya está. Y ahí cuando me pasó eso con mi abuelo, pensé... El problema es cuando no te acordás de lo que ocurrió, ¿no? Pero nada, la memoria se ocupa de hacer eso. Esa para esta entrevista. Lo que pensé fue, esto es verdad para muchas personas, pero para algunas no, porque las que no pueden tomar alcohol, esas experiencias no las pueden vivir. Entonces, bueno, ahí comenzamos con Juan el... Un proyecto, un proyecto único que no sabíamos ni cómo hacer cerveza. Tuvimos un año aprendiendo a hacer cerveza. ¿No venían de la barra que se estaba dedicando a la cerveza? No, no, nosotros nos planteamos un proyecto desde cero, una idea. Una idea, arrancamos por WhatsApp, vos, cómo hacemos, cómo hacemos, cómo hacemos. Tuvimos un año y medio para desarrollar la primera receta. Y ahora todo el desarrollo de marca, armamos un equipo con Roma Digital, con Brewster Studio. Y está, estamos copados. La verdad. Se está calentando, puede ser. Y se está calentando. Yo veo una cerveza que transpira ahí. Que transpira, está transpirando. Yo los invito a probarla cuanto antes. No pasa nada porque no tiene alcohol. Es una cerveza cero, ¿no? Porque hay alguna sin alcohol. Desde el 2009 salió un decreto que de cero, cero a cero, cinco se cataloga como cerveza sin alcohol. Esta es una cerveza por debajo del cero, cinco por ciento. Por debajo del cero, cinco. Sí. Tienen el problema del alcoholemio, entonces. No, vos sabés que no, Leo, porque ya hemos vendido más de diez mil cervezas. Entonces, han parado gente y nos han escrito por WhatsApp a felicitarnos y incluso audio que nadie. Entonces, eso nos gratifica que estamos haciendo el laburo bien y que el producto anda. ¿Y dónde se compra? ¿Dónde se consigue? Mirá, estamos en más de 40 puntos de venta. No me quiero hacer el CRA, pero no me los recuerdo todos. Pero, mirá, estamos en pedidos ya a Market, estamos en Tienda La Oriental, estamos en los dos locales de Capibar. Son muchos. Todos lo hicimos a tracción nuestra, a tracción de sangre, golpeando puerta a puerta. Y, tal, la verdad que la aceptación del producto es muy buena. Sí, sí, es muy buena. Y ahora estamos enfocándonos mucho en Punta del Este, José Ignacio. Ya tenemos muchos puntos de venta ahí como para preparar la temporada. La temporada. Es la primera temporada de Regilón. Nico, te invito a probarla. ¿Quién brinda conmigo? Yo, si estoy de al lado. Salvo que hay de al lado. Vuelan la, que es algo muy importante. Sí, sí, sí. Ah, qué rico. Yo les prometí una buena birra. Bueno, saludos. A ver cómo está esto. Es, es, es... Es excelente. Es magnífica. Es igual. Digo, las birras artesanales son todas diferentes, digamos, ¿no? No es como las industriales, que ya el sabor se parece mucho a sí mismo. No, pero esta es... No, nosotros hemos hecho catas a ciegas para... O sea, parte de la validación, digamos, del producto fue hacer catas a ciegas y nos pasó que le dábamos a probar a la gente la birra y había uno que uno ponía y le dijo, pa, me tomo de estas y quedo tirado en la zanja, no sé qué, como si fuera... Algo que no se recomienda, por eso está bueno que no tenga alcohol. Pero a lo que voy es que realmente no te das cuenta que no tiene alcohol. ¿Qué te pareció, Nico? No, no, es muy buena. Es cerveza. Eso es lo que buscamos, buscamos encontrar el concepto de cerveza, por eso rebelión, por eso la botella, o sea, queremos que realmente se sienta y que se vea como cerveza. Eso fue lo que buscamos del primer día. No podíamos hacer una cerveza sin alcohol en tonos pasteles, eso fue lo que nos propusimos del primer día, sino era rebelión. El alcohol no hace una buena birra, sino el resto sí, y ahí salió. ¿Y tienen pensado expandirse y llegar a trabajar la transformación de quitarle el alcohol a otras bebidas como el vino? Sí, ahí en realidad, en realidad, a ver, primero nos queremos enfocar, por eso tenemos la IPA en el mercado. ¿Pensolidarlo más esto? Ahora queremos, vamos a sacar una blonde, una roja también, entonces los primeros pasos, digamos, son esos. Pero sí, en realidad, digamos, Rebelión es parte de, es como el primer producto de Femtech, Femtech es en realidad la empresa que nos está ayudando, nosotros estamos en el CIE, el Centro de Emprendimiento de la ORT, y nos están ayudando a desarrollar esta idea que es desarrollar alternativas analcohólicas a bebidas que tradicionalmente tienen alcohol, como la cerveza y el vino. Ese es el valor diferencial de Femtech, que es la empresa nuestra, Nico, vos lo acabas de vivir, estás tomando una cerveza que no tiene alcohol, pero sabe cerveza. Nosotros venimos a traer alternativas analcohólicas que gusten igual que las alternativas que tienen alcohol. El speech de vendedor. Y lo tengo, es nato. El vino igual debe ser un desafío enorme, ¿no? El vino es un desafío, pero enorme, porque el público del vino es mucho más exigente, los estilos también, mucho más exigente, y estamos muy enfocados ahora en Rebelión. Y porque hay menos camino hecho, me parece, ¿no? Hay mucho, era a lo que venía, estamos muy enfocados en Rebelión y en traccionar este producto, pero lo del vino está entre ceja y ceja. Ahora, ¿tienen que luchar? Ahora cuando yo la pruebe voy a... Yo soy ansioso para tomar como rápido. No soy un detractor de la cerveza sin alcohol, es decir, siempre le he dado oportunidad, siempre me parece que hay algunas que son muy malas y otras que son... He conocido buenas, ahora voy a conocer las de ustedes. Pero tiene mala prensa también, tiene una imagen... Hay gente que te dice, no, no, la cerveza sin alcohol no existe, digamos. Tienen que pelear contra eso también. Exactamente. Hay un estigma fuerte y por eso también, en realidad, nosotros... Toda la marca y el desarrollo del producto fue enfocado en eso. Salir con una IPA no fue casualidad, sino porque sabíamos que los estilos que había en el mercado eran lager, que son estilos livianitos, que, bueno, se lo asociaba con eso. Entonces, salir con una IPA fue por eso una especie de cerveza con carácter. Después, el nombre de la marca Rebelión y el logo también denota todo eso como un... De alguna forma, rebelarse contra lo que la gente ya pensaba que era la cerveza sin alcohol, que, bueno, ahora es... Contra un prejuicio. Venimos a probar que es distinto. ¿Pudiste mostrarle la cerveza a tu abuelo? Gran consumidor de la abuelo. Se toma una por día. El abuelo nos metió en un baile que anda a saber cuándo termina, ¿no? Arrancando por ahí. No, es tremendo. Claro, porque de repente había estado mucho tiempo sin poder tomar cerveza y con esto pudo volver. Sí, es que es tal cual. Es una por día, ¿no? ¿Cuál fue su primera reacción cuando la probó? No, dijo... O sea, la probó y dijo, pá, no, no puedo creerme. Muchas gracias. No te creía que no tenía alcohol. Y la verdad es que hemos recibido... Nosotros estamos en Instagram como Rebelión Uy. Rebelión Uy. Y hemos recibido por ahí por el Instagram muchísimos mensajes de gente que nos dice, la estoy amamantando y no puedo tomar cerveza hace un año y medio. La verdad me salvaron la vida. Y la verdad nos llena muchísimo. Sí, ahí los invitamos. Ya los empezamos a seguir. Los invitamos a seguirnos en Instagram a ustedes y al público. Arroba Rebelión Uy. Ese es nuestro principal canal de difusión. Los invitamos a seguir, a mandar mensajes si quieren packs. Y bueno, a encontrar Rebelión en más de los 40 puntos de venta. Ahora saben que hay buena birra y que no tiene alcohol. Dijeron que eran emprendedores seriales. ¿Cuáles son los otros emprendimientos que han hecho? Yo principalmente lo que hacía, que era cuando salió el tema de importar de China, me traía mochilas y las vendía por Mercado Libre. Y bueno, vos sí sos un emprendedor serial. Sí, yo tengo... Tercer emprendimiento, vamos a admitirlo. Bueno, yo soy un poco más humilde, ¿viste? Bueno, tampoco me tiré ese sacán público. No sabés cómo la gente lo está viendo. Tengo, o sea, hice... Cuando tenía 17 años, arranqué con una amiga, una agencia de creación de contenido, digamos, de animaciones para videos publicitarios de empresas. Y también tengo una escuela de surf también en Solís, que aprovecho para... Este es el tercer emprendimiento. Y yo creo que los reconocimientos se hacen en público. Mate es la persona más inteligente académicamente que conozco y mejor persona. Y vos el mejor vendedor. ¿Por qué? Es impresionante. De una faceta a la otra. Y bueno, es así. Estamos bien. Una dupla... Así se juega. A todos nos complementamos mucho. Chiquilines, bueno... Muchas gracias. La cerveza está bárbara. El vaso tiene un problema que tiene como un agujero. Sí, un agujero. Pero bueno, la cerveza es espectacular. Al equipo que está en el fondo queda cerveza para compartir. Bien ahí, bien ahí. Sí, hay cerveza. Hay cerveza. Estoy levantando la mano. Hay cerveza para compartir. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Tenemos alguna recomendación más? Felicitaciones.